Ustedes un favor, él fue un compañero bueno, él ayudaba a su madre, él siempre ha estado solo con su madre apoyando, él luchó por su familia, pase lo que pase, fue a la batalla, fue nuestro héroe en este mundo, por defender nuestro andabelino. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Consticia! ¡Consticia! ¡Que viva! ¡Consticia! ¡Bravo! ¡Consticia! ¡Consticia! ¡Consticia!